¡Que pasa! ¡Es Terny Cakes! Y aquí estamos en la parte 13 o 14 de NAC con con mi amigo el invisible que no es donde esta bueno, voy a quedarme en el barro un cerdo ¡Vamos! ¡Arreando! ¡Soy un cerdo que anda! ¿Eso qué es? ¡Madre mía! ¡Pues ya estoy un poco más grande! ¡Mírame! ¡Ay! ¡Fío! ¡No! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Que iremos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es una tabla! ¡Bien! ¡Bien! ¡El barro! ¡El barro! ¡El barro! ¡No es verdad! ¡Esto es una trampa! ¡Calvo! ¡No me llega toda la vida! ¡No me llega! ¡Espera! 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 ¡Ah! ¡Eso lo aprendí hace mucho! ¡Es que yo antes he jugado a ganar! ¡Yo tengo este juego! ¡Ahora mismo estoy en saque! ¡Pero! ¡Yo tengo este juego! ¡Pero es que no es online! ¡Claro! ¡No es online! ¡No se puede! ¡Entonces! ¡Esto me huele que hay otro enemigo! ¿Verdad Enrique? ¡Uno se lo hagan! ¡Nunca saldremos de aquí! ¡¿Crees que los tanques atacarán?! ¡Puede que sí! ¡O puede que no! ¡Pues yo sí! ¡Pues yo sí! ¡Pues son tanques! ¡Pues ponte aquí conmigo! ¡Que creo que he encontrado algo! es que se veía un poco por dónde vamos por aquí por aquí o por ahí o por aquí si escucháis algo es que mi padre en el principio vamos aquí si te vamos a esperar al primero al segundo al tercero es verdad que es muy gordito y te da la vida nos vamos a vengar nos vamos a vengar aquí ya no aquí la verdad esto es que la guarda está bien no es un veneno tú qué querés vamos por aquí para todos este bicho no es más hecho el juego que yo vi uno más fuerte me persigue no lo voy a matar por aquí no por aquí ya que tenía poca vida y te la he regenerado en un segundo pero no 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 esto es falso porque yo me puedo joder yo soy porque yo soy porque pequeño y me pongo de lado puedo puedo atravesarlo no te dejo pero podría hacer me callo ah ah yo estoy joder déjame el tercero el tercero o cuarto episodio o tercero o el dos episodio de nada porque acabamos de grabar otro ya bueno ahora mismo estamos grabando el último porque enrique solo puede grabar dos videos al día entonces estamos grabando el último porque acabamos de hacer la segunda bueno es que yo he hecho más de dos hoy dime cuántos vídeos ha hecho eh una caja creo que he hecho dos dos más este es el cuarto creo ¿de qué? de otro juego pero pero dime ¿de qué? de Rock and Lee y no sé creo que pero los tanques no los van a atacar si no van a destruir una cosa acaba de gastar el poder no tío no sí antes y pues déjame matar más digo que que ha perdido el super ataque va por aquí necesito aquí no es pues pues puede no he probado es por ahí yo me he entrado me he por las piedras así como me pierdo yo pues voy antes que tú se cierra y seguro que la última también jo ¿quieres vida? ¿o todavía no viene la vida? muy 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 no ahí no hay nada hay una palanca pues más reliquias a ver bro que ponga corre corre vamos a jugar al pillo pillo jo vamos a jugar a meter puñetazos con el gol vince con esto tío menos mal tío déjame vienes conmigo por favor voy no puedo cargatelo tú hombre no digo para entrar aquí porque creo que él te va a hacer TP ah pues no de la que te acaba de librar del disparo del super disparo de antes ¿te doy la vida o no? no solo me han quitado unos pocos ¿para aquí? sí por aquí ¿no? por aquí no hemos ido ah pues sí vamos por aquí entonces ¿no por aquí? no no pero que la puerta estaba cerrada pero yo no he dicho esta yo he dicho esta pero que esa es la cerrada también esta es la que no está cerrada ah que hay otra sí pues sí pues me he equivocado no lo ha visto oh que observador eh ahí hay algo voy a entrar pero se va a cerrar la puerta que ojo que ojo más feo tengo me da igual ay de la que te acabas de librar de la que te acabas de librar ven aquí ven aquí es que no puedo ver bien te queda te queda ahí ogulto me sale un signo de religión ¿qué quieres? joh vamos vamos es que escucho religión vamos lo que pasa aquí no sé no ¿tú juegas con casco? yo yo sí es que claro entonces tú tú oyes más porque yo juego con con auriculares sí con auriculares un día si quieres me pongo un beso es que ¿es que te enseñe mis cascos cuando vengas? sí el sábado que viene cuando vengas me lo enseñas ya que le damos alguna vez la cena mira ¿qué es ese bicho? ¿moento que pase si voy aquí? ¿me dejamos? ¿terminamos esta partida lo dejamos por aquí? sí a ver vamos a terminar esto espera ¡túco! ¡no! no pasa nada cuando quieras pida pídeme dos cuando quieras pida el Luis tiene vida infinita mira que voy a hacer ¡juego, cuernos! ¡roll! ¡no he cuidado! ¡bam! ¿te imaginas que salen 5 ahora? 5 ahora no sé ¿dónde estoy? bueno ¿vamos a seguir? ¡eh! ¿lo vamos a dejar aquí otro papito? no, 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 no es que no hemos jugado casi nada ¿a que no? ¡no! ¡de este episodio ¡anion! ¡no! 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 ¡qué manche! ¡tío! ¡déjame! ¡vamos! ¡vamos! ¡corre! ¡esos de rique! ¡corre! ¡no! ¡no! ¡eh! aunque no, aunque no pero he visto una pared he visto una pared ¡vamos! ¡por fin! alguna caja o algo ¡ay! ¿estábamos jugando? no, puede recoger piedras solas del enemigo derrado me falta una parte tío y es que se lo pone muy bien te voy a decir una cosa tienes el cuerpo muy pequeño no me lo creo te voy a decir una cosa tienes tienes el cuerpo muy pequeño pero la cabeza muy grande eso hay que admitirlo eso es verdad ¡oh! ¡alvación! ¡no! 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 ¡qué falso! es más falso que mi madre ¡vamos! ¡sube! ¡lol! ¡hop! ¡hop! a pesar de la visada y no dirá y tan pedro no hay que romper las piedras se pueden romper y la vamos a tener para nada no veo ni unir hay que ir por ahí son tituladores nosotros también somos piedras somos de reliquia y la reliquia es una piedra mira lo que le hago mira que le hago al barrio no corre pero que yo también me lo podría haber cargado solo que antes no me esperaba que iba a entrar ese bicho la posa más rápida mira vaya construcción ha pegado porque si no corre enrique tú has visto esta world es claro ser súper famosa esto parece esto parece la fábrica de droides el que el que la haya visto pero que película de star wars que película el ataque de los clones las máquinas no voy a hacer más claro yo y yuri yo no quería hacer este ataque y vamos yo podré yo podré yo podré mira por favor no puedo porque me tiran la vida ah 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 vamos los dos juntos ah estoy juntos si y pim pam ah 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 vamos podemos volar ya ah ah yo puedo volar sé que puedo volar ah me he enfocado ah ah me he enfocado mira mejor que tu mejor que tu vayas al primero vale ve primero ve tu ya que tu eres más rápido volando es que yo he nacido para volar ah 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 oh ah a no ah no 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 es muy gordo eh calla Bim ah ah eh no lo hace nada yo pensaba que se lo llevaba a what what ¿Qué? ¡Eres el trisante! ¡Eres el trisante! ¡Eres el trisante! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Santo en chinchín! Dios... ¡Esto es de nubes! ¡Esto es de nubes! ¡Esto es hijo de allí! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Yuuuh! Uy, ya pensé que me iba a quedar. ¡Ve tú! ¡Aaah! ¡Mira, mira! ¡Estoy haciendo reflexión! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Quería ser el poder! ¡Quería ser el poder! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es verdad! ¡Aaah! ¿Qué? 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 ¡Aaah! ¡Estás sacrificado por mí! ¡Vale, voy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No puedo! ¡No me ha dejado matarlo! ¡Es que no me ha dejado matar, Maro! ¡Pero mira! ¡Reflexión! ¡Y fuerza! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡Aaah! 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 ¡Que en serio! ¡No! ¡Espera! ¡No me digas que tenemos que volver! ¡Ah, no! ¡Cada uno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buah! ¡No! ¡Y! ¡Ya! ¡Cada uno se carga uno! ¡Cada uno se carga uno! ¡Aaah! ¡Dios! ¿Qué? ¡Espera! ¡Cárgate las dos! ¡Que voy a hacer una cosa! ¡Vale! ¡Meeee! ¡Ah! 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 ¡Ya está! ¡Ah! ¡Y salen más! ¡Aah! 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 ¡No! ¡Aah! ¡Que se estrelló! ¿Lo dejamos por aquí, no? ¡No! ¡Aah! ¡No me tire! ¡Oh! ¡No! mira estoy haciendo el reflejo no para que no pasa no dios somos ninja ¿Qué hago? ¡Ahí! ¡No! 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 ¿Has pintado donde me he quedado? Sí, pero me ha chafado. ¿Está? ¿Cómo aquí? Reflexión. Antireflexión. Reflexión. Y... Reflexión. No me lo creo. ¡Reflexión! Enrique, te voy a enseñar un juego. ¡Altireflexión! ¡Esto es una bife! Bueno, ya no. ¡Acho feliz! ¡Acho feliz! ¡Ehm! No me lo estoy creyendo, ¿eh? ¡Pero, espera, espera! ¿Habéis visto el señor del anillo? Yo. Bueno, yo... ¡Ah! Es que no me lo creo que un bicho nos esté matando, ¿eh? ¡No puedes pasar! ¡Sí que puedo! ¡No! ¡No lo dejo! ¡Apártate! ¡Uy! ¡No quiero cosas en la cabeza! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Qué acu! ¡No me digas, por favor! ¡No! Esto es... Esto es totalmente... Espera, voy a intentarlo yo también. ¡Adiós! 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 ¡No quiero fe! ¡No! ¡No choco! ¡Acho! ¡Ve tú, por favor! ¡Dios! ¡No me digas! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡No te puedo dar la vida! no quiero quiero tengo miedo como hoy vamos me aguanta vamos a pasar su verdad bueno aquí terminó ha terminado y adiós y adiós